...es de dar propinas. Y si nosotros estamos cerca de él cuando los esté regalando, bien podría tocarnos alguno. Pero recuerden, esta es una misión estrictamente voluntaria. El que no quiera convertirse en millonario de la noche a la mañana puede retirarse ahora. ¿Alguna duda? ¿Cómo puedo saber que el marajá me está dando un rubí? Nunca en mi vida he visto ninguno. Es una buena pregunta, Benito. Eso indica que eres inteligente. Pero no importa que no los conozcas, tú recibe lo que te dé. Si se le acaban los rubíes, podría darte algunas esmeraldas. Yo creo que el marajá las usa para dar cambio. ¡Qué bueno, esmeraldas! Seguramente habrá mucha gente que quiera estar cerca. De modo que cuando lleguemos al hotel, sepárense. Si ven colas de gente, métanse. Así estaremos en todas partes y podremos sacar algo, ¿correcto? Sí, don Gato, correcto. 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 Ahí la tienen. La puerta hacia la felicidad. Un rubí podremos vivir durante un año. Y ahora, muchachos, vamos a organizarnos. Benito y yo iremos a la puerta principal. Panza y espanto, vayan a la puerta lateral. Entendido, don Gato. Y cuchuidemos, ¿tienes la puerta de atrás? También la de atrás. ¿Alguna pregunta? Cuando lleguemos a la puerta de atrás, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacen con la puerta de...? No hacen nada con ella, cabezadura. Nada más vas a entrar por ella. Y si ven a un marajá, extienden la mano. Recuerda, Benito, no hay que ser ambiciosos. Basta con un rubí. Oficial Matuteo. Creo haberte dicho que no te acercaras al hotel por ningún motivo, ¿no es cierto? Benito, eso es algo que me gusta de Matute. ¡Qué memoria! Matuteo, el marajá estará orgulloso cuando sepa que tú lo vas a cuidar. Cualquier otro estaría adentro esperando conseguir algo, pero no tú. Tú estás fuera, siempre vigilando, porque la policía siempre vigila. Satisfecho y consciente de tu gran sentido del deber, ojo avisor de águila, sin prestar atención a la legendaria generosidad de ese rico príncipe hindú. Tú nunca comprometerás tu nítida honradez con la avaricia y con los rubíes. Benito, debemos hablar al marajá del oficial Matute, porque la verdad es que no siempre tenemos la oportunidad de hacer algo por un verdadero y gran amigo. Oye, don Gato, sí, Matuteo. Largo. Largo. ¡Y no vuelvas! No se pudo. Don Gato, ¿y ahora qué hacemos? Estoy pensando, estoy pensando. Ahora solo dejarán entrar a los marajás al hotel, ¿verdad? Sí, sí.